11 de marzo de 2011. Un colosal terremoto sacude Japón. El descomunal temblor de magnitud 8,9 abre grietas a su paso en casas, negocios y barrios densamente poblados. El vídeo muestra las imágenes de la devastación. Minutos después, una ola gigante invade la costa nororiental. El tsunami arrasa el aeropuerto de Sendai y la gente huye despavorida para ponerse a salvo. El tsunami surca el océano Pacífico viajando a una velocidad de 800 kilómetros por hora. Hawái se prepara para el impacto y advierte a la población para que se desplace. La oleada solo tiene un metro de altura, pero la alarma es que el tsunami haya crecido al alcanzar la costa occidental de Estados Unidos. Desde Seattle hasta San Diego, los habitantes están sobre aviso. Los informes indican que en Japón el terremoto ha causado miles de víctimas mortales. Los daños en Estados Unidos son escasos, pero se está gestando un mega terremoto, al menos igual de potente. El próximo tsunami que golpee Japón podría comenzar con un gran terremoto justo frente a la costa de Estados Unidos. Dejará mudo al mundo. Será mucho peor que la catástrofe del Katrina. Hablamos de algo que es decenas de miles de veces más potente que cualquier terremoto que hayamos visto. Empieza el desafío para predecir cuándo se producirá. No me sorprendería que pasara la semana que viene. ¿Y qué potencia alcanzará la ola de destrucción? Tierra de catástrofes, terremoto. El terremoto de Japón fue el más grande de los registrados en el país. Pero en los últimos diez años ha habido terremotos igual de destructivos por todo el planeta. Los megaterremotos están entre las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Compiten con la energía destructiva almacenada en un arsenal de bombas atómicas. Y golpean repentinamente, con violencia. Y sin previo aviso. En 2004, un megaterremoto desencadenó en Sumatra un monstruo que mató a más de un cuarto de millón de personas. En 2010, otro gran seísmo. Esta vez en Chile. Este megaterremoto tenía la potencia de miles de bombas nucleares. Aceleró la rotación de la Tierra. Acortó la duración del día en un microsegundo. Y desplazó tres metros una localidad entera. Muchos investigadores sospechan que el noroeste del Pacífico está ahora en el mismo punto de mira. Tres grandes ciudades. Vancouver en la Columbia Británica. Seattle en Washington. Y Portland en Oregon. Y diez millones de personas se sitúan justo en la zona de peligro. Algunos expertos pronostican una cifra de muertos comparable a la Segunda Guerra Mundial. En la que murieron hasta cuatro de cada mil personas. En la historia reciente, Chile fue arrasado por un terremoto de magnitud 8,8. Y en 2004, Sumatra tembló con la fuerza de un seísmo de magnitud 9,1. Los investigadores piensan que la amenaza de un megaterremoto es real. Justo frente a la costa, bajo las olas oceánicas, yace oculta una bomba de relojería. De aquí va a venir el terremoto. Está a una profundidad de unos 15 kilómetros bajo el suelo oceánico que está justo debajo. El geólogo marino Chris Goldfinger se acerca todo lo humanamente posible al lugar donde la Tierra empezará a abrirse. La zona de impacto del megaterremoto. Preferimos creer que la Tierra bajo nuestros pies es sólida. Pero fíjense bien. La corteza, en realidad, está formada por alrededor de una docena de placas que se desplazan, se extienden y friccionan entre sí a lo largo de las líneas de falla. Así es como se gestan los grandes terremotos. En Cascadia, una de las placas del Pacífico llamada Juan de Fuca converge con la norteamericana y se hunde por debajo de ella. Es una franja especial llamada zona de subducción. Un megaterremoto se forma cuando dos placas se quedan encanchadas, aumenta la presión y al final se liberan con furia. Los investigadores no pueden mirar en el interior de la Tierra y observar las placas, pero los instrumentos de alta tecnología dibujan un panorama de catástrofe inminente. Una cámara submarina graba imágenes del lugar donde ambas placas están en contacto, a unos 100 kilómetros de la costa. El vídeo apenas revela señales de alarma, pero Goldfinger ve fuerzas descomunales y peligrosas en acción. Bien, vamos a sacarlo. El sonar detecta lo invisible para la cámara. Si la falla es inofensiva, el lecho marino tiene un aspecto uniforme y tranquilo. Y eso indica que las placas se están deslizando una junto a otra sin impedimentos. Si el sonar detecta montañas, es que las placas están enganchadas y se gesta un terremoto. El mapa del sonar es claro. La placa Juan de Fuca se está deslizando por debajo de la norteamericana, empujando hacia arriba la plataforma continental. Pero no están deslizándose sin rozarse. Están atascadas en una colisión. La placa norteamericana se está arqueando debido a la presión de la placa oceánica y en algún momento se liberará de repente con una tremenda sacudida. Un terremoto de subducción es el seísmo más impresionante que hay, porque las dimensiones del terremoto son proporcionales a la superficie que mueve mientras se produce. Y esa superficie es enorme. Mide unos mil kilómetros de largo y se extiende desde el sur de Canadá hasta el norte de California. Tiene al menos 50 kilómetros de ancho. Es tan grande como Irlanda. Una superficie tan extensa crea un terremoto colosal. La falla que lo origina es tan grande que los científicos la han llamado megasacudida. Aunque ya se han registrado otros con anterioridad, ninguno ha puesto en peligro una zona tan desarrollada como Cascadia. En los últimos tiempos no ha habido ningún megaterremoto en una gran ciudad. El mundo aún no ha visto tal grado de destrucción en una gran urbe. Debido al tamaño de la falla, los tremendos temblores pueden durar hasta 5 minutos. Toda una vida de horror para quienes sufren la experiencia. Los terremotos en zonas de subducción son diferentes porque tardan mucho más en romper debido a que la fractura abarca una extensa zona. La amenaza es siniestra y plantea una duda terrorífica. ¿Cuándo golpeará la megasacudida? Los geólogos Rob Wither y Jim Walsh buscan pistas. Algunos indicios son crípticos y oscuros. como las leyendas milenarias de los indígenas americanos. Hablan de una batalla campal entre dos criaturas míticas, el ave del trueno y la ballena. Algunos interpretan que el ave del trueno representa una fuerte sacudida terrestre y la ballena, el mar. Estos relatos indígenas describen una batalla típica en la que el ave del trueno atrapa a la ballena y la suelta en la tierra. Para los geólogos, la violenta agitación representa un terremoto. Las leyendas también insinúan que la agitación hizo que el mar invadiera la tierra. Este conjunto de árboles muertos desde hace milenios se conoce como el bosque fantasma. Un bosque petrificado que tiene una historia que contar. Este bosque que tenemos detrás era un bosque sano, exuberante, repleto de cedro rojo del Pacífico y pícea de Sitka. Los investigadores sospechan que hubo un terremoto colosal. El terreno se hundió, la marea lo invadió todo y se formó un pantano que ahogó los árboles. Al quedar sumergido, el bosque no pudo sobrevivir en agua salada y los árboles empezaron a morir. No es el único caso. En Alaska, un terremoto causó la muerte de un bosque en 1964. La sacudida, de magnitud 9,2, fue de las mayores registradas en la historia. Hizo que la costa se hundiera y el mar invadiera el terreno, igual que en Cascadia. Sería una asombrosa coincidencia que le hubiera causado otra cosa que no fuera un gran terremoto, como los que hemos visto. La datación por carbono demuestra que el bosque fantasma se destruyó hacia el 1700, aunque la fecha definitiva la confirma otro hecho, acaecido al otro lado del mundo. En Japón. Y que también causó una gran inundación. El reciente tsunami de Japón no ha sido el primero en golpear el litoral japonés. Surgidas de la nada, unas olas gigantescas alcanzaron violentamente la costa. Ocurrió el 27 de enero de 1700, en la época en que murieron los árboles de Cascadia. Apuntaba a Cascadia como el lugar donde se había formado el tsunami. Las piezas encajaban. En enero de 1700 había tenido lugar un terremoto colosal que había hundido la costa y anegado los bosques. Y de la misma forma que con el reciente terremoto de Japón, se formó un tsunami que en poco tiempo alcanzó las costas americanas. El terremoto de Cascadia también había generado un tsunami tan potente como para inundar las tierras de los desprevenidos campesinos a miles de kilómetros. Tuvo que ser un terremoto de magnitud 9 o 9,1. Es decir, tuvo que romperse toda la zona de subducción de Cascadia, de un extremo a otro. Y eso es una distancia de unos mil kilómetros. Los megaterremotos han azotado Cascadia en un pasado reciente. ¿Cuándo golpeará el siguiente? En una fría cámara de la Universidad Estatal de Oregón, Chris Goldfinger busca pistas entre montones de tierra. Son muestras que ha recogido del suelo oceánico a gran profundidad. Goldfinger sospecha que podrían revelar la frecuencia de los megaterremotos. Tiene unas 200 muestras de testigos de sondeo. Juntas cuentan una historia que abarca 10.000 años. Al menos para un geólogo capaz de interpretarlas. Lo que vemos aquí dentro son sedimentos de los últimos miles de años. Esto es un terremoto que va desde aquí hasta aquí. A partir de los sutiles cambios en el terreno, Goldfinger deduce un patrón. Los cambios marcan dónde se ha desencadenado un deslizamiento de tierras submarinas debido a un terremoto. La datación por carbono determina en qué momento golpean las ondas sísmicas. Los resultados no auguran nada bueno. En los últimos 10.000 años se han producido megasacudidas aquí en 19 ocasiones. El terreno que está debajo de Cascadia no es tan estable como se pensaba. El periodo mínimo entre un terremoto y otro es de 170 a 200 años. Ya han pasado unos 310 desde el último y es probable que se produzca otro terremoto. Nuestros instrumentos no pueden medir con precisión cuándo golpeará el próximo megaterremoto. Pero el geólogo Tim Melbourne ve indicios de lo destructivo que puede llegar a ser. Bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí. Este instrumento es lo último en sistemas de localización de posición. Están las cinco luces encendidas. El sistema GPS revela lo que no podemos ver ni sentir y las lecturas son alarmantes. Aquí el terreno se está moviendo. Esta estación se mueve unos dos centímetros por año porque a medida que la placa Juan de Fuca se va deslizando por debajo del continente, arrastra a la placa norteamericana. El GPS emite una luz que indica una fuerza increíble. El movimiento varía, pero por término medio, la región está siendo empujada en dirección oeste a un ritmo de cuatro centímetros al año. Es una distancia descomunal en términos geológicos. Desde que se produjo el último megaterremoto en 1700, Cascadia se ha desplazado hasta 12 metros. Y también vemos en el GPS que la línea de costa se mueve a mayor velocidad que el terreno que está más al interior y eso hace que la placa norteamericana sea bombe. Una franja de unos mil kilómetros se está comprimiendo. La corteza se está comprimiendo, como un muelle. Cuando la falla que provoca toda esa compresión rompe, se produce el terremoto, el muelle salta y todo sale disparado. La zona atrapada entre las placas se libera y, de repente y sin avisar, un terreno del tamaño de Irlanda se levanta bruscamente más de 10 metros. Tanto la tierra como el agua del mar se estremecen y agitan con una furia colosal. Si hubiera un terremoto en Seattle y uno estuviera en el centro de la ciudad, se desplazaría entre 3 y 5 metros hacia el suroeste. Y si estuviera en la costa, se encontraría con que también se ha desplazado hacia el suroeste, pero entre 5 y 10 metros. El terreno que la falla había ido empujando hacia arriba a lo largo de tres siglos se desplomaría. Lo que había subido, la costa, cae. Y lo que había bajado al borde de la falla sale disparado hacia arriba. El ecosistema se transforma cuando hay un terremoto. Las playas desaparecen bajo las olas. Las ciudades costeras que están más hacia el interior se encuentran con el océano a las puertas. Un bosque tras otro podrían dejar de existir. No hay incertidumbre. Este movimiento en vertical junto a la costa de los terremotos de la zona de subducción lo hemos visto en decenas de casos. Con la liberación de las placas, también es posible que se desencadene uno de los fenómenos más destructivos, el tsunami. Hace que toda el agua que está encima del fondo marino se levante de golpe y luego caiga por su propio peso y fluya hacia la Tierra y a través del Pacífico. El tsunami podría llegar a alcanzar los 15 metros de altura, lo suficiente para borrar del mapa localidades enteras. La falla tectónica de Cascadia empieza a revelar las fuerzas titánicas que están en liza. Pero queda una duda. A qué distancia de las áreas metropolitanas se está moviendo la falla y genera las ondas sísmicas. Algo muy preocupante es que el megaterremoto se desencadene a menos de 150 kilómetros de Seattle, la ciudad más importante de la región. Ahora, nuevos indicios demuestran que puede golpear mucho más cerca, incluso. No lejos de Seattle, la falla está vibrando. Los cambios no son tan repentinos como los de un terremoto normal. Son muy, muy lentos. Esta falla, que a todos nos preocupa tanto, no es algo muerto e inanimado. En realidad, es algo que está muy vivo. Unos 80 kilómetros hacia el interior, desde la costa, las placas de Norteamérica y Juan de Fuca friccionan entre sí. Melbourne hace un seguimiento de los temblores en un instrumento subterráneo que registra los movimientos de la falla. Rex, hay que poner esto abajo, en la arena. Manténlo derecho y pégalo en el registrador de datos. Así podemos ver, minuto a minuto, dónde se está moviendo la falla de Cascadia y cuánto se ha desplazado en las últimas 12 horas. La falla no se mueve todos los días, sino a breves intervalos de 14 meses. Los cambios son los primeros movimientos sísmicos que los expertos han aprendido a predecir aquí. Y llegan como un reloj cada 14 meses. En el laboratorio de Melbourne, en la Universidad Central Washington, se vierten los datos de todos los instrumentos repartidos por el Estado. Melbourne los analiza por dos motivos, las señales de un episodio más grave y lo cerca que se sienten los temblores en Seattle. Cuando él y Rex Flake trazan el mapa de la zona donde se está moviendo la falla, el resultado no augura nada bueno. Sí, esta es por lo menos un 60% más grande. La zona de la falla atascada no se detiene en la costa de Cascadia. Penetra en el continente, al menos en la región del estado de Washington, como mínimo unos 80 kilómetros. Las zonas atrapadas parecen extenderse mucho más tierra dentro de lo que se pensaba. Eso indica que se trata de un temblor mucho más potente, mucho más cercano a donde viven personas. En la práctica es el doble de ancho que la falla. Y al duplicar el ancho, se duplica la cantidad de energía que libera la falla. Al duplicarse la energía liberada, se convierte en un terremoto de una potencia colosal. Quizá el mayor que pueda haber en todo el planeta. Y podría golpear mucho más cerca de Seattle de lo que puede nadie imaginar. Y causar una destrucción masiva. Hablamos de algo que es decenas de miles de veces superior a cualquier terremoto que hayamos visto, en energía liberada. Seattle debe prepararse para una catástrofe que no previeron quienes edificaron la ciudad. Pero no es la única ciudad que debe asimilar la funesta noticia. En medio del continente, en el corazón de América, podría estar gestándose otro gran terremoto. Memphis, Tennessee, está muy alejada del paisaje sísmico tradicional. Sin embargo, aquí la Tierra puede temblar con una fuerza capaz de detener el curso del poderoso río Mississippi. Eso fue lo que presenciaron con absoluta perplejidad los primeros colonos en 1811. En diciembre comenzó el temblor. Y continuó de manera intermitente durante meses. Hubo tres o cuatro terremotos muy grandes. Y también varios miles de réplicas. Los relatos de los testigos describen tremendos temblores que derriban árboles y chimeneas en un área de 100.000 kilómetros cuadrados, el tamaño de Islandia. Pero en el epicentro, las escenas son apocalípticas. Cuentan que se abrieron grietas enormes y que de la Tierra salían propulsados chorros de arena y agua y que alcanzaban hasta 10 metros de altura. Estos géiseres, estos volcanes de arena, al final del acontecimiento inundaron los campos de arena y agua que en algunos lugares alcanzaron el metro de altura o más. Antes de terminar, un gran temblor sacudió la Tierra por debajo del propio Mississippi, elevando el terreno varios metros. Increíblemente, el poderoso cauce invirtió su curso. El terreno elevado habría interrumpido la corriente del río y lo habría obligado a fluir temporalmente en sentido contrario. Hace tiempo ya que el Mississippi retornó a su cauce natural. Pero quedan vestigios de los géiseres de agua y arena. Las excavaciones de estos géiseres y la búsqueda de fallas ocultas ponen al descubierto lo que sucedió aquí y lo que puede ocurrir en Memphis. Martisha Tattel y Eugene Badyshweig descubren información muy preocupante enterrada en los campos. Los terremotos de 1811 y 1812 no sucedieron por casualidad. Solo eran los últimos de una serie que se extiende a lo largo de cientos, si no miles de años. Esto es el dique de arena por donde el agua y la arena salieron disparadas a la superficie. Los terremotos transformaron la tierra húmeda y arenosa en un fluido. La presión del agua entre los granos de arena aumenta por el temblor y hace que se separen y dejen de estar en contacto unos con otros. El material deja de ser una simple capa de arena para comportarse como un líquido. Los temblores licuaron el terreno hasta una profundidad de 6 metros aproximadamente. El aumento de la presión dentro del terreno licuado lo obligó a buscar una salida. Hizo erupción. Pero no todos los volcanes de arena datan de 1811 y 12. Muchos erupcionaron anteriormente, lo que revela un patrón de sacudidas aquí, en el centro del continente. Los más antiguos se concentran en torno a los años 1450 y 900 d.C. y hay algunos más antiguos aún. Cada 500 años parece ser que ha habido también un gran terremoto, en realidad una sucesión de terremotos. En una región donde apenas existe otra actividad sísmica, a miles de kilómetros del borde de la plataforma continental, esta repetición cada 500 años ha convulsionado el campo de la ciencia que estudia los terremotos. Si sobrevuelas la parte central de Estados Unidos, ves un paisaje de granjas muy tranquilo, sin montañas. No hay declives bruscos del terreno. ¿Qué fuerzas ocultas generan estos terremotos? Beatriz Mañani, de la Universidad de Memphis, intenta descubrirlas. Cuando no hay fallas visibles en la superficie, Mañani enseña a sus alumnos a buscar fracturas subterráneas. Hemos descubierto una nueva falla. Nadie conocía su existencia y está situada justo aquí. Ahora la clave está en saber cuándo fue la última vez que esta falla se movió. No lejos de Memphis, el equipo ha salido en busca de fallas, principalmente con un aparato de rayos X. Listos para empezar. Utilizan las ondas sísmicas, las mismas ondas que genera un terremoto. Las ondas rebotan contra el sedimento que hay abajo y retornan, y son recogidas por unos dispositivos de escucha llamados geófonos. Los datos registrados revelan la existencia no de una falla, sino de muchas. Nos encontramos con que hay múltiples fallas que están ocultas bajo los sedimentos del río Mississippi. Es un fenómeno fuera de lo común que los geólogos todavía se afanan en comprender. Como una alfombra gastada, el territorio continental norteamericano tiene una zona débil. Hace miles de millones de años, el continente empezó a fragmentarse. No prosperó, pero el desgarro nunca terminó de cerrarse. Y dejó una fisura. La grieta se sitúa ahora como una cicatriz en medio del continente, y atravesando esta fisura encontramos enormes fallas. Se piensa que estas fallas se están reactivando ahora, 500 millones de años después. Los científicos aún no saben por qué las fallas se mueven y generan terremotos. Pero cuando tiene lugar uno, puede desencadenar otro en las proximidades. Seguramente por eso, en lugar de haber un solo terremoto en 1811 y en 1812, en realidad hubo múltiples episodios, porque hay tantas fallas fragmentándose en esta zona, que cuando una grande se rompe, tiene que amoldarse a las demás. Los constructores de Memphis nunca lo supieron, pero habían edificado su ciudad muy cerca de un importante sistema de fallas. Memphis, Tennessee, no está preparada para un terremoto. Pero si los científicos tienen razón, tendrá que enfrentarse en breve a un seísmo capaz de reducir a escombros la ciudad y amenazar la vida de sus habitantes. A tenor de algunas mediciones, el peligro es tan grande como en California. Calculamos que el índice de probabilidades de que en los próximos 50 años se produzca un terremoto de magnitud en torno a 6, es del 80 o 90%. Los terremotos que sacudieron este lugar en 1811 y 12 fueron incluso más potentes, y los chorros que brotaron del interior cubrieron de arena una inmensa área. Estas marcas son tan grandes que pueden verse desde el aire. Vamos a echar un vistazo a aquella zona de allí. Muy bien. Los volcanes de arena se extienden por una superficie de miles de kilómetros cuadrados. Solamente un gran terremoto es capaz de licuar un área tan extensa. Pienso que fueron terremotos muy potentes. Al menos uno de ellos fue de magnitud 7,6 o superior. Lo que está claro es que la destrucción fue enorme. La zona de destrucción fue inmensa, y por tanto, con independencia de si fueron terremotos de magnitud 7 u 8, sacudieron una superficie muy grande, con mucha fuerza, y durante bastante tiempo. En 1811 había muy pocos edificios que pudieran derrumbarse y matar a personas. Pero hace muy poco hemos sido testigos de lo que puede suceder cuando un potente terremoto sacude una ciudad desprevenida. Esto es Haití en 2010. Un terremoto de magnitud 7 golpeó la capital, Puerto Príncipe. No fue tan potente como los terremotos de 1811 y 1812 en Estados Unidos, y sin embargo, dejó a la ciudad de Puerto Príncipe sumida en la ruina absoluta. Murieron más de 200.000 personas. No es probable que Memphis sufra una destrucción semejante. Pero la vulnerabilidad de la ciudad preocupa a los responsables de situaciones de emergencia, como Jim Wilkinson. Si aquí llegara a haber un movimiento sísmico de la magnitud que nos dicen que podría alcanzar, será una verdadera catástrofe. Habrá que utilizar todos los recursos de que dispongamos para afrontarlo. Aquí persisten las sacudidas del terreno con ligeros temblores. En Memphis se recibe un recordatorio del peligro unas cuatro veces a la semana. Registramos unos 200 terremotos al año. Sus magnitudes oscilan entre 4 y 1,5. Estos temblores son motivo de controversia. Podrían ser simples réplicas de los de 1811 y 1812. Los escépticos señalan también datos de GPS no concluyentes. Si apenas hay indicios de fuerzas que colisionan bajo la Tierra, en su opinión, eso significa que aquí la zona de falla se está cerrando. Su teoría es que los terremotos de 1811 y 12 y los grandes terremotos que los precedieron cada 500 años han desactivado ese sistema de fallas. No deberíamos esperar otro terremoto hasta dentro de unos 10.000 años. Beatriz Magnani está entre los que piensan que el peligro existe. Debemos seguir vigilando la zona sísmica, porque es el mismo sistema de fallas que se ha venido rompiendo en los últimos 5.000 años. Y solo hace falta una. A las afueras de Memphis hay una falla oculta que podría comportarse como un muelle. Está a punto de saltar. Los terremotos ocurren prácticamente a diario. Sabemos por la historia que fueron episodios graves y muy destructivos y hay consenso sobre que el peligro es real. 3.000 kilómetros al noroeste, en Cascadia, no hay controversia. Aquí el tiempo ya ha empezado a correr. Los científicos intentan determinar si las ciudades superarán la sacudida de un megaterremoto. Si hubiera un seísmo semejante aquí, sería el primero de la historia que golpea una gran ciudad de Estados Unidos. Resulta que nunca hemos tenido un terremoto tan fuerte cerca de edificios tan altos. Tom Heaton, del Instituto de Tecnología de California, y Kim Olsen, de la Universidad Estatal de San Diego, han estudiado cada uno por su cuenta cómo afectaría un megaterremoto a Cascadia. En el modelo tridimensional de Olsen, toda la región sufre una brusca agitación. Aparece coloreado de amarillo y verde. Es un fenómeno observado en muchos terremotos. El terreno se agita de un lado a otro muy deprisa. Con una vibración tan rápida, los edificios de ladrillos sin reforzar tienden a derrumbarse. Son edificios que suelen terminar en escombros, matando a las personas que están dentro. Los distritos históricos de Cascadia están llenos de estructuras de ladrillos sin reforzar. En Seattle hay una campaña en curso para apuntalarlos. El ingeniero de estructuras John Hooper ha trabajado en muchos de estos proyectos. Desde 1970, cuando haces un cambio sustancial en un edificio, debes mejorarlo en términos de prevención de seísmos. Miles de edificios han sido adaptados. Pero la mayoría de las estructuras antiguas no se han reforzado y podrían venirse abajo. En Portland, la más antigua de las grandes ciudades de la región, se considera que prácticamente todos los edificios históricos corren peligro. Luego está el riesgo adicional del terremoto, su duración. En el modelo de Olsen, la sacudida dura más de cinco minutos. Tantos temblores no solo harán que se derrumben los edificios de ladrillo, sino que además el terreno se licúe, las autopistas se resquebrajen y los puentes se vengan abajo. Ante una deformación permanente del terreno, los edificios o estructuras que hay encima pueden resultar gravemente dañados. Yumei Wang vigila las amenazas geológicas que se ciernen sobre Oregón. Cree que se producirá un megaterremoto en Cascadia que licuará el terreno a lo largo de los cauces fluviales, interrumpiendo el suministro de energía y combustible en todo el estado. Los tanques de almacenamiento de combustible probablemente vaciarán su vital contenido en el río y las líneas de alta tensión se caerán. Aquí el terreno podría agritarse y separarse unos ocho metros arrastrando las torres. Lo que más preocupa a Heaton y Olsen es cómo se comportarán los rascacielos. Sobre todo los de la ciudad más importante de la región, Seattle. Los rascacielos se construyen para que sean flexibles, cualidad que debería permitirles mantenerse en pie tras un terremoto. Pero un megaterremoto en Cascadia no solo inundaría Seattle de bruscas sacudidas, sino de otro tipo de ondas. En el modelo de Olsen son de color rojo y azul. Se transfiere una gran cantidad de energía a las ondulaciones con una gran longitud de onda. Me refiero a las largas ondas con el movimiento de una montaña rusa. Estas ondas con gran longitud de onda hacen que el terreno se ondule, casi como olas oceánicas. La gente de la calle puede no percibir el peligro, pero los rascacielos comenzarán a balancearse bruscamente. Solo los grandes terremotos, como el de magnitud 8,8 que golpeó Chile en 2010 generan esta clase de ondas. Estas ondas pueden ser especialmente peligrosas en Seattle, porque la ciudad está asentada en suelos profundos que atrapan la energía sísmica. Amplifica esos movimientos lentos de la Tierra. Hace que sean mayores y que duren más tiempo. Lo que tememos es que el balanceo se acentúe tanto que los rascacielos terminen desplomándose. Tom Heaton ha hecho los cálculos una y otra vez. Y sus conclusiones son preocupantes. Si la parte superior del edificio oscila más de unos 90 centímetros con respecto a su base, empezarán a verse algunos daños permanentes. Y es posible que lo veamos derrumbarse. Heaton cree que hay muchos edificios de 10 o más plantas que peligran. John Hooper reconoce que algunos rascacielos podrían caer, pero asegura que no la mayoría. De la mayoría de los edificios, la gente saldrá ilesa, podrá escapar. Los que podrían verse afectados por un episodio así en Cascadia son menos de 10 en el horizonte urbano. Aún así, miles de personas viven y trabajan en estos edificios. Ellos y millones más podrían sufrir en breve una de las peores catástrofes naturales que han golpeado a Estados Unidos. El efecto no será solo en Seattle. Podría ir desde Vancouver, todo hacia el sur hasta el norte de California. El escenario de la pesadilla. El terremoto estalla una tarde soleada entre semana, en pleno verano. Muchos están en el trabajo, en estructuras altas, en antiguos edificios de ladrillo que pueden derrumbarse. Miles más están disfrutando en la playa. Justo frente a la costa del norte de California, de repente, se desata el megaterremoto. La ruptura comienza en un extremo de la falla, rasgando como una cremallera. Avanza a unos tres kilómetros por segundo. Al salir disparada hacia arriba, la placa norteamericana genera un tsunami. A mil kilómetros por hora, tardará cuatro horas en alcanzar la placa. Y ocho en inundar Japón. Se espera que allí la mayoría se haya desplazado a terrenos más elevados. En Norteamérica, lo que llega primero no es el tsunami, sino las potentes ondas sísmicas que atraviesan la Tierra a una velocidad de 11.000 kilómetros por hora. Ocurrirá sin previo aviso. La gente sabrá que el terremoto golpea cuando la Tierra empiece a temblar. Va a dejar sin palabras a todo el mundo. La Tierra va a temblar con una fuerza que nadie ha sentido antes. Los puentes se vienen abajo. El suelo se hunde. En menos de dos minutos, las primeras olas llegan a Portland, Oregón. Yo buscaría algo resistente, como una mesa maciza, y haría lo de agacharse, cubrirse y sujetarse fuerte. Las personas que estén en los edificios históricos de la ciudad no tendrán mucho tiempo. Cientos, si no miles, podrían verse atrapadas en ellos. En menos de 30 segundos, las primeras olas llegan a Seattle. La violenta sacudida no es sino el principio de lo que le espera a la mayor ciudad de Cascadia. Puede que uno solo disponga de medio minuto desde que percibe el temblor de baja intensidad hasta que las sacudidas empiezan a superarlo. El suelo profundo de la ciudad atrapa las ondas y las amplifica. Si estás en un edificio alto, notas que empieza un tambaleo enérgico. El temblor dura más de dos larguísimos minutos. Se desencadenan incendios en toda la zona. Podría haber miles de corrimientos de tierra. A partir de los tres minutos y medio, algunos rascacielos empiezan a sufrir daños catastróficos. La mayoría de los edificios de acero empezarán a fracturarse las soldaduras. En el caso del hormigón, empezarán a abrirse grietas en ese material. Uno o más podrían desplomarse. Parece una eternidad, pero al cabo de cinco minutos y medio, el suelo al fin deja de temblar. Los supervivientes de las ciudades desalojan la zona. Acaban de sufrir uno de los fenómenos más violentos del planeta. Pero para los que están en la costa, lo peor aún no ha llegado. Si están en una zona baja costera, deben dirigirse al interior. A los 20 minutos de haber cesado el temblor, la primera ola monstruosa golpea Oregón. No es una simple ola. Es una sucesión de olas que seguirán llegando durante muchas horas, incluso un día. Cuando termine, tres grandes ciudades habrán quedado prácticamente aisladas y destrozadas. Kilómetros de litoral habrán sido borrados del mapa. Miles de edificios habrán quedado destruidos o con daños permanentes. Más de un millón de personas se habrán quedado sin hogar. En Oregón habrán muerto hasta un total de 5.000 personas. Y pensamos que es un cálculo a la baja y que la cifra puede ser mayor. Es como nuestro Catrina, aunque pensamos que los daños serán muy superiores. Con la planificación adecuada, los servicios de emergencia no tardarán en llegar a la zona. Los helicópteros traerán el combustible y los alimentos y medicamentos necesarios. Y poco a poco, la región volverá a la vida. Pero la clave para una pronta recuperación es la prevención. Entonces, con esta adaptación, lo que hace es conectar los suelos con las torres. Sí. Para que se mueva todo a la vez. Sí. Lo que ve aquí es el acero que hemos colocado. Hay múltiples técnicas de ingeniería estructural que se pueden aplicar para reforzar el edificio y evitar que se derrumbe. Cientos de personas trabajan en este laboratorio de la Universidad Estatal de Portland. Piensan que se hubiera derrumbado en un megaterremoto en Cascadia. Si se hace la adaptación adecuada, este edificio se comportará mucho mejor que un edificio normal. Estados Unidos es un país resistente. Después de sufrir catástrofes como la del Catrina o los atentados del World Trade Center, fuimos capaces de recuperarnos. Y después de un terremoto en Cascadia, sabremos recuperarnos. Hoy, un día cualquiera de verano, Cascadia es la imagen de la tranquilidad, completamente ajena al peligro que acecha en el fondo del mar y en las profundidades de sus majestuosos volcanes. Portland, Vancouver y Seattle están a salvo. Por ahora.